La Vuelta es la experiencia que podemos brindar en la tarima para dejar en Bogotá, esa experiencia que puede quedar en Rock al Parque, de Afro Legends, que es una experiencia tanto para nosotros como para lo que nosotros dejamos en Bogotá, que es traer el Pacífico colombiano a Bogotá y traerles ese calorcito que tenemos allá. Mi nombre es Richard Sterling Delgado Palacios, más conocido como Sterling Delpa, soy chocuano, vengo desde el medio San Juan de Bebedo y más o menos en el 2004, a finales del 2004, llego a Cali, donde empiezo a forjar mi camino como rapero y freestalero de la ciudad, bailarín de rap y empiezo con lo cultural. Hola, yo soy Lilian Vanessa Sinisterra Casierra, artísticamente llamada Lilian B. Soy de Guapicauca, tengo 27 años. Mi niñez fue bastante tranquila, digamos que amorosa, rodeada de mucha música, rodeada de mucho amor, de mi familia. Bueno, nací en el puerto de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, en el barrio Bellavista, rodeado de mucha recocha, mucha enseñanza de familiares, amigos, y lo que fue mi infancia, mi primaria, fue en Buenaventura. Y aquí llegamos a la ciudad de Cali, a seguir con los estudios, hasta encontrarme con el mundo musical. Bueno, nosotros empezamos a conocer al resto del crew a partir de una necesidad. Listo, necesitamos un DJ. Necesitamos jugar con el DJ, pero si vamos a meterle bombos, si vamos a meterle marimba, necesitamos a alguien que de pronto le apoye a Lilian. Y ahí fue que empezamos a tener a María Camila, nosotros la llamamos la reina del bombo. Lessi, yo Lessi, que ella tiene una voz brutal, súper cantante. Lessi nos sugirió a un chico que se llama Migue, nosotros le decimos Migue Marimba, es mentira, no me vaya a odiar. Porque Marimbero, que se respete, está en tres, cuatro grupos y eso es un lío. Esto que estamos viviendo ahora ha sido gracias a Rompe, a Rompe Colombia. A que ganamos eso y pues de la mano de Amazon también. Entonces eso nos abrió como que muchas puertas. La participación de Afro Legends en Roca al Parque nace gracias al concurso y plataforma de Rompe Colombia de Amazon. Amazon me invita a formar parte de los jurados que este año tuvieron a cargo la selección del ganador. Todo esto que pasó después de Rompe Colombia con ellos, siento que es un modelo que queda y que a la vez es una invitación para todos los demás que tengan festivales, todos los demás que tengan eventos de música, miren a concursos como este y traten realmente como de no solo jalar como una alianza, a una marca como Amazon, sino claramente que ese esfuerzo siempre tenga un artista en la mitad. Porque creo que realmente ahí es cuando dos marcas como Roca al Parque y Amazon se encuentran y en este caso se encontraron. Esta alianza con Amazon Music nos ha permitido poder contar con la maravillosa participación de la agrupación Afro Legends, el escenario lago del Festival Roca al Parque, un escenario que nos ha permitido gozar de una propuesta creativa muy interesante que enriquece la programación del festival. Ha sido una alianza totalmente enriquecedora que esperamos siga pudiendo darse a través del Festival Roca al Parque, los demás festivales al Parque de la Gerencia de Música y que podamos seguir llegando a todo el ecosistema de la música capitalina. Bueno, llegar a otro espacio, en este caso el Roca al Parque, que es algo grande, siempre es un reto realmente porque es un público diferente, sin embargo nosotros siempre nos subimos a dar lo que brinda For Legends, que es sabrosuría y resistencia y siempre al ritmo del danza al pacífico, entonces siempre tenemos como esa confianza porque lo que hacemos lo hacemos bien. Tenemos que irnos a cumplir con nuestro deber, vamos a Roca al Parque a romper, hablamos después de la tarima. No pues ansioso, full ansioso, acarreado y ansioso por lo que viene, pues de verdad nervios, muchos nervios. Como decía Sterling, ansiosos pero felices por la oportunidad y sabemos que la vamos a romper como siempre hace a For Legends en la casa, la gente va a saltar a rumbear y la sabrosura que traemos desde Cali, mi gente y desde el pacífico, la gente la va a sentir como tiene que ser. Literal cuando dicen emociones encontradas es pura realidad porque ansias de salir y romperla porque tenemos un trabajo sólido, pero también nervios, pero también mucha emoción porque pues es un gran escenario que estamos felices de habitar, así que Roca al Parque, esto es a For Legends, disfrútenselo, gócenselo. Estoy ansiosísima, tengo una ansiedad de subirme a escenario y darle todo al público que conozcan toda la esencia de For Legends y nada. Hace mucho frío en Bogotá y los nervios, la ansiedad, las ganas de comerme, ese escenario me ha quitado el frío, así que vamos a darla toda, vamos a romperla en Roca al Parque. Yo creo que la ansiedad es lo que más tenemos aquí todos y todas, pero nada me impidió estar aquí, ni quiera ese dedo fracturado, así que voy a comerme esa tarima porque además estamos cumpliendo sueños y vamos con toda. Hoy van a saber lo que es Afro Legends, vamos con toda. Lamentablemente muchas veces salimos porque nos toca, porque no hay opción, porque es salir corriendo o quedarnos para que los dueños de las vidas ajenas acaben con nosotros. Bajale pues, bajale. Hey DJ, no le baje su aire un poquitico más, no queremos dormir sino que bailar, este party está pa' explotar. Hey DJ, no le baje su aire un poquitico más. Definitivamente logramos el objetivo, o sea, era dejar a Afro Legends en alto con Roca al Parque y eso hicimos. Como dice mi compañera, llegar a Roca al Parque, que es un público totalmente nuevo para Afro Legends, traer la experiencia, nuestras vivencias desde el Pacífico Colombiano y dejarlas acá. Por eso hay discursos, por eso hay cátedra, por eso hay unos detalles que se han creado minuciosamente para que la gente lo dijera bien y creo que estamos haciendo bien la tarea. ¡Fuerte, fuerte, amor al Pacífico de nuestro país! ¡Fuerte! Señor, yo vengo del monte conquistando cualquier horizonte